En la vigésima Feria Turística Internacional, en honor a la Virgen de las Nieves, se realizará el gran concurso gastronómico de La Tinguiña. Ven, inscríbete hasta el martes 31 de julio, de lunes a viernes, en la Municipalidad de La Tinguiña, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en la Oficina de Imagen Institucional. Habrá grandes premios. Organiza Municipalidad de La Tinguiña.